bueno pero han llegado pinchos nuevos de acami en 125 en dos colores en negro y en blanco y en 150 en blanco con las casoletas de acami así en color fluorescente que queda muy bonito mira lo bonito que queda quedan guapísimo el negro con las casoletas naranjita guapísimo los pinchos no vienen con los anticaídas los pinchos le hemos puesto nosotros los anticaídas que en la misma parte donde vendemos los pinchos tiene la opción de que si tú quieres le ponen las anticaídas que vale muy barato y siempre es bueno porque tú sabes si no se te va a caña para atrás esto es algo demasiado económico que también lo tenemos en la misma parte de la tienda online si tú si quieres puedes comprar pinchos y ya elige ponerle o no ponerle la anticaída aquí tenéis los tres colores disponibles que es blanco como ya ha contado con naranja negro naranja en 125 y en 150 la verdad que son muy bonitos también vendemos por supuesto las casoletas fuera parte en la misma zona donde están los pinchos y alguien se la parte una casoleta no de este pincho de cualquiera ya puede ser de 30 o ya puede ser de 25 si se dais cuenta este 30 y este 25 ya aquí se da cuenta el grosso más finito 25 por 25 30 por 30 vale y vendemos las casoletas en 30 por 30 y en 25 por 25 también suelta pues si alguien a partir un pincho que no sea la camis de cualquier otra marca le podáis montar las las casoletas y